Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de BOTS. Vamos a hablar de algo que está pasando. Y estos días esto está muy, muy caliente porque definitivamente Alfa está destruido. Pues sí, así es. Este equipo no está dando pie con bola porque ha perdido todas las competencias. Realmente creo que Karina no hizo bien su escogencia de participantes y el equipo está bastante, bastante mal. Bueno, el panorama que pinta estos días es a Tarzán y a Oquendo sentenciados, dos de los mejores participantes de esta competencia y de este equipo. Ahora ellos dos tendrán que enfrentarse y obligatoriamente uno de estos dos tendrá que salir. Así las cosas, pues si comparamos, o sea, las capacidades de cada uno es muy difícil decir quién salga. Pero si queremos apostar un poco, pues Tarzán tiene muchas capacidades también y quiere quedarse, tiene muchísimas ganas de quedarse en el desafío. Y además el desafío sin Tarzán, la verdad, no sería lo mismo. Yo quiero saber si ustedes creen que se va a Oquendo o se va a Tarzán. Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!